El día de hoy estamos acompañando el lanzamiento de una iniciativa en donde el sector privado ha confiado en Transmilenio para iniciar la difusión de una de las iniciativas que va muy en línea con Transmilenio. Esta iniciativa es Memuevo y Leo, una página web en donde el grupo Planeta y la librería de la U se asociaron para poner contenidos de escritores colombianos de renombre y que a través de esta página web puedan descargar libros que puedan leer dentro del sistema.